Según la historia oficial, la zona que hoy comprenden Bolivia y Perú estuvo habitada por varias culturas antiguas, las cuales no tuvieron contacto alguno con las antiguas civilizaciones fuera de América. Pero, ¿y si existieran evidencias que pudieran probar lo contrario? Increíblemente, aunque son desconocidas por la mayoría de las personas, estas evidencias existen. La Fuente Magna, también conocida como el Vaso Fuente, es un recipiente de piedra de gran tamaño, el cual fue descubierto en Bolivia por un agricultor local a las orillas del lago Titicaca. La filiación cultural y cronología de este objeto son inciertas, pero lo más asombroso es que el interior de dicho cuenco se encuentra grabado con caracteres cuneiformes sumerios, protosumerios y semitas mesopotámicos, cuando ninguno de estos se supone que está cerca de pertenecer a dicha región. La Fuente Magna es una pieza de tamaño grande, semejante a un vaso para libaciones, bautizos o ceremonias purificadoras, y probablemente fue utilizado durante ceremonias religiosas. Este artefacto fue encontrado en el año 1950 por un agricultor en la localidad de Chúa, cercana a la gotiticaca, y actualmente se encuentra en el Museo de Metales Preciosos Precolombinos de la calle Jaén, en La Paz, Bolivia. El hecho de que la escritura presente en la Fuente Magna haya sido desarrollada en la antigua Sumeria nos hace preguntarnos cómo llegó esto a América, y nos abre la interrogante de si estas civilizaciones tuvieron contacto en el pasado remoto. Pero, aunque las antiguas civilizaciones existentes en ambos puntos del planeta pudieran haber sido contemporáneas, aún estaban separadas por muchísimos kilómetros y el inmenso océano Atlántico. Ese mismo año, el arqueólogo boliviano Max Portugal Zamora realizó algunos trabajos de restauración en el vaso de piedra, e intentó descifrar sin éxito la misteriosa escritura tallada en su interior. Años más tarde, los investigadores Bernardo Viados y Freddy Arce descifraron los enigmáticos grabados del interior de la vasija y corroboraron científicamente que se trataba de un texto en idioma sumerio. El bajo relieve presente en la parte interior del vaso, el cual puede evocar a una rana, la cual es símbolo de fertilidad en Egipto y América, según algunos investigadores es justamente la representación de Namú, la diosa sumeria del nacimiento. El resto de símbolos que se encuentran a los lados del bajo relieve y en la parte adyacente a las incisiones sumerias, aún no han sido descifrados. Una vez descifrados los caracteres cruneiformes y corroborado su origen sumerio, la pregunta que surge es clara. ¿Cómo es posible que haya inscripciones sumerias en una vasija encontrada a miles de kilómetros del lugar de expansión de la civilización sumeria? Esta incógnita es en la que siguen trabajando los investigadores y arqueólogos, y la cual, junto a otros numerosos hallazgos encontrados en América, nos deja claro que tenemos que reescribir la historia del hombre. Sumeria fue una región histórica de Oriente Medio, la cual era la parte sur de la antigua Mesopotamia, ubicada entre la llanura aluvial de los ríos Tigris y Éufrates, y esta es considerada como la primera y más antigua civilización del mundo. En un artículo sobre la Fuente Magna, la escritora de la revista Ancient Origins, April Holloway, resaltó la evidencia de la escritura sumeria en Sudamérica, y afirmó que tanto la Fuente Magna, así como otros descubrimientos, tales como el monolito de Pocotia, indican que los sumerios pudieron haber vivido en Sudamérica hace miles de años. Es de resaltar que los sumerios mencionan una tierra en el occidente, la cual llamaban Kugaki, y que era el lugar de donde extraían sus metales, tales como el oro o el estaño. El rey Sargón I menciona que Kugaki fue parte de su imperio, cerca del año 2200 antes de la era común, y los escritos indican que su reino incluía los conocidos como países desde la salida hasta la puesta del sol, y dentro de los cuales se encontraba Kugaki, o la tierra del estaño, la cual se decía que se encontraba más allá del mar alto. Es probable que los exploradores sumerios hayan entrado en contacto con la corriente de Benguela, la cual inicia en la costa de África, y se dirige al oeste, hacia las costas de Brasil. Es posible que, en uno de sus viajes, los exploradores hayan llegado a Brasil, y estando ahí, navegaran río abajo por el Amazonas, hasta encontrar los grandes depósitos de estaño en Bolivia y Perú. Una vez estos establecieron sus operaciones mineras en Kugaki, es probable que la gente local comenzara a trabajar para ellos, y así, adoptó muchas costumbres sumerias, términos lingüísticos y la escritura. Los metales encontrados en esta zona incluyen cobre, estaño, oro y plata, concentrándose muchos de ellos en la ciudad de Oruro. Sorprendentemente, el nombre de dicha ciudad sugiere un nombre sumerio, ya que, para estos, el nombre para ciudad era Uru, y siendo esta, estrechamente similar a Oruro. Junto a la influencia sumeria en los sistemas de escritura de Sudamérica, es interesante observar que el monolito de Pocotia y los monumentos de Tiahuanaco, comparten apariencia y grabados similares en el pecho, indicando esto, una relación entre sus constructores. Por otro lado, en la región de Sudamérica donde probablemente existió Kugaki, tenemos el lenguaje Aymara, el cual, comparte términos de su lenguaje con los sumerios, lo cual, indicaría que estos habrían establecido muchos aspectos de su religión en la zona. Tanto la presencia de términos sumerios en el lenguaje Aymara y en nombres de ciudades, así como los escritos sumerios en la Fuente Magna y en el Pocotia, hacen obvio que la civilización sumeria estaba desplegada anteriormente por Sudamérica, lo que nos conduce a creer que Bolivia y Perú, eran el reino sumerio de Kugaki, o la tierra del estaño de Occidente, mencionado en las tablías sumerias. Por otro lado, la evidencia lingüística también apoya la visión según la cual los sumerios vivieron en Sudamérica como mineros, mas no solo eso, ya que los términos utilizados en las lenguas locales para nombrar los minerales, también sugieren que estos pudieron haber sido los primeros en explotar los metales en la zona. Si te ha gustado este video, recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte más contenido histórico y cultural. Apóyanos con un like, dale un vistazo a los demás videos del canal, no tienen desperdicio y sin más, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!